Por ahí tenemos a Marcelo riendo, no sé que le ha contado, si pitisio, pero lo que sí estoy seguro yo es que siempre vamos a andar al revés contra el sol, pero no, porque se pone a grabar ya para acá vez, y yo voy a tirar de aquí. ¿Ya me he entendido ya va? Sí, sí, sí. ¿Si me he entendido o no me he entendido? O sea, o sea, como a la otra pasada que tiré el cielo y a la otra que tiré el cibi y no hablamos ni uno, grabando ahora quizá ¿verdad? Sí. que si ya cuando casi no hay gente no hay gente no hay gente malo cuando ya no hay pues ya lo voy a agarrar hay un poco de palos no es aquí el tiro ¿será con la legrón? no es aquí el tiro que le tiramos con sol un tiro menos que con posol que sin posol no hombre, que allí no puedes sacar nada hay un gran sacatal puedes tirar los otros tiros allá yo creo que la van mas sin sacar sin posol si yo creo que allí adelante que allí sacar a palos para hacer un calito después allí vamos a tirar todavía es acá no le llegas a ratas mas que donde hay posol no le dejamos el posol aquí viene espero que aquí en todos lados hay agua aquí en el pie será que el posol no llega ya tiene que llegar la fuerza vamos a hacer llegar que coman que apoyo si quita la maleta de posol y ahorita no llega es porque no tienen aire es porque nos vamos para allá si claro sin durar no 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 mira como van no 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 si hay grandes camarones le van a hacer a tirar por solo honestamente es que no saco uno pero si trae y grandes también ya te viste huela así está haciendo huela cuantos los va a tocar con razón nadie viene aquí Nacho no viste hasta donde llegaba allá pero aquí hay como jalan allá grandes grandes son grandes un camarón y una 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 lucerna aprovecha ese esta una la costumbre de ver montones por ahí quedan otros si porque lo que vamos agarrando en otros tiempos reliquias aquí si te vas a ir solo huela jeee pero es que son como posas si posas que dejó el año pasado la hiena ay la hiena está de escarpo si porque aquí pasaba la gente va a pensar que una hiena aquí pasaba re durísima el agua creciente que llevaba una hiena era esto era una manada de hienas uno 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 no muchachos así no 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 vamos para si acuerdan ese tiro fue aquí o allá este lado este lado lo tiraste uno de aquí para allá lo íbamos a ir tirando con esto ya pasame para allá que a mi me dijeron allá le tienes que tirar es que el otro de la yo creo que hay más en la boca si no sacan ni una vino si no sacan ni una vino pero ya andan brincando en este tiro los que nunca ustedes han visto pues si nunca los han visto lana de aquí de todas maneras están pozoleados que sacaras una libre en eso es pozoleado como allá el tío que no lo trae el tío solo mira se lo contempla este tío yo creo que ni le cayó vos porque era más para allá aquí hay aquí si hay pero uno no es ninguno o lo voy a echar oye 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 pero miren muchachos vamos como media libre si o no si yo lo sé pero como dijimos pago ya la estiramos la vamos a tirar pozole atrás por lo cual quiera el tío porque la vamos a tirar pozole va a agregar y al revés dale que pozole vamos a tirar otra vez y al revés este tío aquí está de mirado mierda la creo vámonos vámonos corte